Tengo 10 amigos. ¿Queréis conocerlos? ¡Sí! Pues vamos a empezar. Una tortuga salió a pasear, se encontró con un ratón y ahora ya son... ¡Dos! Dos amigos salieron a pasear, se encontraron con un pe y ahora ya son... ¡Tres! Tres amigos salieron a pasear, se encontraron con un pato y ahora ya son... ¡Cuatro! Cuatro amigos salieron a pasear, se encontraron con un indio y ahora ya son... ¡Cinco! Cinco amigos salieron a pasear, se encontraron con un rey y ahora ya son... ¡Seis! Seis amigos salieron a pasear, se encontraron a un vejete y ahora ya son... ¡Siete! Siete amigos salieron a pasear, se encontraron con un oso y ahora ya son... ¡Ocho! Ocho amigos salieron a pasear, se encontraron con un sebe y ahora ya son... ¡Nueve! Nueve amigos salieron a pasear, se encontraron a un cien pies y ahora ya son... ¡Diez! Nueve amigos salieron a pasear, se encontraron con un atrapado y ahora ya son... ¡Pues un salieron a pasear! Tres amigos salieron a pasear, se encontraron a pasear, se encontraron a pasear, se encontraron a pasear, se encontraron con un pe y ahora ya son... ¡Ey!